Esa es la parte de la poli de este marano Tomo, con carrapata Ay, aparte toda peluda No, pero sí, la verdad, Paula, es muy lindo en el aspecto de que es bien detallista y bien atento No, y todo lo cual, pero sí es bien bonito el modo de él, la verdad, cuando él, porque yo pongo a veces un estado y él siempre me lo responde Y así Me ha dado a responderle los estados para que lo... Sí, bloqueada, tengo Yo ahora tengo lo que hacer, como mi iPhone es anti... bueno, es bien hipermeda Hasta por llamadas que no me llamen Bueno, entonces, Nano, ¿estás dispuesto a perderla? ¿Aquí en la neve? Ajá Es de... Es de... Es de mucho, la perdí Vaya, entonces, Nayeli Ay Pero mira la cara de Nayeli Solo me recuerda la cara de la hueva cuando estaba enamorada de Armando Ay, es que se miran tan bobitas, men, así tan... Se miran tan bobitas, tan emocionadas, ilusionadas Ajá Es que así se pone uno de madre O a veces... Porque las flores que él me regaló cuando estábamos allá en aquella casa y después nos fuimos, a mí sí me dolió dejarlas, ¿se acuerdan? ¡Hasta la maleta! ¡Hasta la señora! ¡Hasta la maleta! ¡Hasta la maleta! ¡Hasta la maleta! Nadie, nadie así de un bicho, ni una flor así nunca ha salido de un bicho así de los novios que he tenido... Este Tomás, este es de parte de mío, un chocolate ¡Hasta la mala hueva que está secando la tenía en un corazón ahí secando! ¡Hasta la mala hueva que está secando la tenía en un corazón ahí secando! ¡Hasta la mala hueva que está 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 secando! tener que hacer el mix de las bichas, pero yo creo que me ha de haber dicho, si van a la casa, que ella voy a salir a bailar, yo cuando andaba rondando aquí en la noche en el pasado que estuvieron ustedes hablaron de eso, no? entonces ya sabía que hoy tocaba, maldita gracias Blanquita por haber venido y que sean bienvenidos y más que ella, que como está inquieta con sus brazos, sus manos es que suda ella cuando pone nerviosa ya está como ella, ya está roja mira a nadie le te doy un consejo por ahí están unas personas mira, metete ahí para que se te baje lo nervioso que andaban ahorita cuando ella está nerviosa se pone a reír mucho y se pone, mira como está, nadie tiene calor ahorita porque estamos en la sombra cuando le poníamos a la vez y enfrente así casi se ponía o sea que como mira con ojos de amor a Paula mira con ojos de amor de amiga hagamos un experimento ponete a la par de ella vos y decirle las cosas que le decías antes así como mi niña, mi princesa no, así, frente a frente así así, ajá es que no me gusta ver a las personas como eran antes pero esta era una excepción así como las palabras que le decían antes por mensaje disculpa yo sé que tal vez todo este tiempo no nos hemos llevado a alguien mira yo sé que todo este tiempo es que esta vez me queda viendo así raro pero platicando le estoy hablando es que la cara da risa es normal la cara a la vez ya veo a ustedes porque son familias todos arruinan ustedes dale pues es que si le dio risa Nayeli yo sé que todo este tiempo no nos hemos llevado bien pero le quiero decir que a pesar de tantas cosas tantos problemas que han pasado entre nosotros no sé tantas indiferencias yo quiero decirte de que de que te quiero mucho y esperamos que bueno, espero de mi parte que nos llevemos muy bien y te quiero decir de que te quiero mucho bonito 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 ¿cómo te le decías antes las palabras? mi princesa mi muñequita vaya ahora vamos a ver paul unas palabras bonitas paul a ver quién la pone más nerviosa tú sabes que yo soy muy tímido pero se me hace muy bonito desde que te conocí no fue rechazo sino que nervios pues tratarte bien y siempre siempre te quiero apoyar y todo y te quiero mucho con quien se puso más nerviosa mire mire cómo está sudando mire cómo está sudando yo no sé algo a él si lo abrazó por voluntad y a la vecina no pero a él lo abrazó bien a la vecina y no y no estamos sacando las diferencias pregunto con quien se puso más nerviosa con él 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 bastante diría yo yo miraba que por dentro así así ah 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 lo clásico lo clásico lo clásico como cuando 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 a un bicho una bicha al cine así que así como ellos dos que quieren y nos quieren y de repente no está nerviosa están nerviosa está nerviosa está nerviosa de la cámara Fue la Nayeli No está nerviosa Está nerviosísima Yo nunca había visto a la Nayeli así Yo le dije allá en el aeropuerto Y no estaban todos Y lo vuelvo a decir que están todos Hay dos veces nomás que he visto a la Nayeli así Una fue en Jujutla Y ahora Ajá El comportamiento Cuando vio a alguien allá en Jujutla Hace como un año, dos años más o menos Como dos años Ajá, como dos años Es que es normal Sí, es normal Está como la hueva ¿Cómo? De que uno le decía las cosas y ellos no las querían Ajá, aceptar A ver, a ver Hoy solo falta que ver la reacción del chamusco Ya me dijo Porque él habló en la mañana Y me dijo Solo lo único que tiene que hacer él me dijo Es cortarse el pelo de otra manera De ahí yo le hablé bien de él De chivos Me dijo Y me dijo Vaya, es un muchacho así Te tenés que fijarme Ajá, ya tiene el permiso De la mano Sí, que te pelo De aquellos chinos No, pero tiene nada que ver Porque me ve Así como ella Con ajá El pelo también así largo No, es que el pelo El pelo No, es que el pelo también así Así es Hasta acá la noche Ah, sí Ah, pero él es más feo Sí No, es que está normal Y ahí no decía nada Ayer No decía nada Más guapo y María Ajá, es cierto No, pero no te lo confesó A ver, si me dijo Y como dijo Nano Y él es Paul Y significa todo Todo esto Hay una frase que hay que completar Amigo Y Mi amigo Y Y Somos amigos Y Y Ay, hasta ahorita Es pura ahorita Dijo, mire Porque no te sabes Lo que va a pasar más adelante Ah Si aquí dice Como un día o un día Todo depende de él Más que todo Porque él es el que me va a tener que enamorar A mí Oye Más Oiga Oiga Lo que dice la chicle Y él es el boyfriend Dice No puede mencionar la F Ya Ya vi que te sale más fácil el español Hijo ¿Qué es? Ajá Va a pedirle el queso Mozzarella Y le dice Muchacho Usted tiene el queso Mozzarella Leon Mozzarella y adiós como me como me como me llama huevole y que es un mozarella mozarella es que yo no sé como se llama pero si es que no le he dicho que hubiera entendido pero se pronuncia mozarella creo hoy si podiste hoy si podiste hoy si podiste es que no es que no es que estamos es que definitivamente estamos como quesadillas 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 frutas frutas jocot y mango jocot y mango de donde jocote y de donde mango siempre le hacemos venta loca yo por los jocotes jocote y mango de cual jocote de invierno y y y ya veremos más adelante pues vaya vaya pero ahorita no hay nada hay nada todo sigue tranquilo en el mar responde es cosas bonitas y a y qué lindo que lleva vuela sino invitaró que 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 y a donde hay mango en este tiempo usted no porque está la compró en el mercado hola no me comparto un montón de mango para hacer quesadillas para mañana quien va a encargar quesadillas un lejocote para tu suegro me trae unas cuatro un grande cuatro o ocho pues si por eso mucho para ellos hagan la cuenta no van a ser los locos que son de mango chucho de mango que son coras o dos coras o dólar que rico que rico mira el mango no van a ser los locos que quieren más de un dólar ayer 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 lo puede repagar de mí o no por favor gracias chile está rico este es los ácidos es que es bien bueno dieron vaya oh wow pero le damos un chavo porque ya estar de fíjense llena de ensayo dos horas no nos queda tiempo ya ni parión de la norma que la